La que me es feliz siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que me es feliz siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que me es feliz siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que me es feliz siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en despedida siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora